news digital tv su canal digital con el resumen de la semana qué tal amigos de news digital tv paola bautista con un informe de las principales noticias ocurridas durante la semana en europa veamos francia ofrecerá una prima de hasta 1.500 euros para quienes decidan abandonar su coche viejo y contaminante a favor de una bicicleta eléctrica el anuncio del gobierno de emmanuel macrón se conoce una semana después de que el parlamento galo diera su visto bueno a la ley sobre cambio climático al menos dos personas muertas 31 heridos y tres permanecen desaparecidos tras una explosión registrada en una planta química de la ciudad alemana de liverkusen las autoridades han emitido una alerta de peligro extremo en la zona faiser anunció que según datos preliminares de un estudio una tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus produce niveles de anticuerpos contra la variante delta cinco veces más altos en personas de entre 18 y 55 años y más de 11 veces en personas de entre 65 y 85 años hasta aquí el resumen de las principales noticias ocurridas durante la semana en europa estuvo con ustedes paola bautista gracias por la sintonía mateos multicultural market abre sus puertas al público de denver y connecticut con nuestra ampliación tenemos productos internacionales mid market deli sándwiches y lotería estamos abiertos los siete días de la semana este mes tenemos un especial jasmin rice de 20 libras por 19.99 y para más facilidades para nuestros clientes hacemos delivery gratis estamos ubicados en el tres cero uno de main street denver y connecticut teléfono dos cero tres cuatro cinco seis treinta y nueve cero cuatro mateos multicultural market news digital tv cubriendo el área triestatal new york new jersey con ericut y el resto del mundo